Hola amigos, acompáñanos a crear un delicioso momento para consentirte a ti y a tus seres queridos. Necesitaremos 200 gramos de almendras, 170 gramos de azúcar y 15 mililitros de aceite de sabor ligero, como de uva en este caso. En la descripción de abajo está el enlace a la receta escrita con más información para ayudarte. Comienza tostando ligeramente las almendras en una sartén a fuego bajo. También puedes hacerlo en el horno a 180 grados centígrados durante 10 minutos. Muévelas regularmente para que no se quemen. Ahora podes derretir el azúcar a fuego bajo. Una vez que se haya fundido la mayor parte del azúcar y comience a tomar color caramelo, mueve ligeramente para que no se queme. Agrega las almendras e impregnalas con el caramelo. Con cuidado de no quemarte, colócalas en una charola cubierta con papel para hornear. Extiéndela lo más posible y permite que se enfríe. Rómpelo en trozos pequeños para facilitar el molido. Tritúralo en un procesador. Cuando notes que comienza a adquirir una textura arenosa, agrega el aceite. Continúa triturando hasta que tenga una consistencia ligeramente espesa y uniforme. El praliné se puede usar en helados, como relleno de chocolates o para preparar crema muselina para el Paris-Brest. Y recuerda incluir en tu día un delicioso momento. Hasta luego amigos. Gracias. Gracias.